Pongo ofrendas en tu altar por agradecimiento Mi fe está puesta en ti, prendo velas y flores Tú me cuidas al momento Mi confianza te dejo, tienes todo en tus manos No pido nada malo, solo por la salud de mi familia Y de aquellos pinches locos que de calle son hermanos Viviendo en el peligro, pa' que agarre la onda El acoso está cachonda y hasta que de onda a la esquina Salgo encomendado y pidiéndole protección a mi madrina Siempre acompañado, en mi escuela está tatuada La imagen de mi flaca que me brinda el apoyo, la salud y buena paca Anda regando el trueque, no me para que cheques por mi vida Agradezco y que la envidia no se acerque No es por nada, pero acá tengo lo que me merezco Jainas cargo buen peso, por eso estoy agradecido Nunca le quedo mal, derecho siempre le he sido Sigo cotorreando, viviéndome las rilas Pues gracias a mi santa que siempre me trae bien pilas La quita mi señora santa muerte, bendita que habilita más mi suerte Me quita enemigos con tal de verme, necesiten que me diga ya duerme La quita mi señora santa muerte, bendita que habilita más mi suerte Me quita enemigos con tal de verme, necesiten que me diga ya duermo Ponte bien pilas y las calles están solas La muerte sale de noche como las zorras Me prendo un tabaco para calmar el nervio, casi siempre por donde camino de cerca la veo Y no me aguanto, sé que un día me va a llevar Me voy a subir a su barco pa' navegar Y le pregunto si le gusta la chévere Dice que sí y el gallo pa' que te leves Y yo le digo por qué me quieres llevar contigo Es que me hace falta un amigo Ok, seré tu amigo de parranda Pero cuida mi santa grifa y a la del más banda Te me apareces y me causas psicosis Que ninguno muera de una pinche sobredosis Señora, tú que eres santa como la marihuana en mi clica Cuida que todo vaya pa' arriba La quita mi señora santa muerte, bendita que habilita más mi suerte Me quita enemigos con tal de verme Necesitan que me diga ya duerme La quita mi señora santa muerte, bendita que habilita más mi suerte Me quita enemigos con tal de verme Necesitan que me diga ya duerme Me quita enemigos con tal de verme